Mesa de análisis en la actualidad 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 de camarones. Es que ahí tenemos una diferencia, tenemos un cóctel de camarones y tenemos un ceviche. Es el ceviche, el ceviche es el bueno. Es espectacular con cebolla y esas cosas. Exactamente. Y aparte del ceviche, ¿ha probado algo más de nuestra gastronomía? Que está muy en alza. Eh probé un plato que se llamaba la última cena y seguro no voy a cenar el día de hoy porque sí está muy vasto. Con todas las delicias. Sí, 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 algo, carne, arroz, este, un poco de lentejas, muy bueno. Lo felicito y gracias por estar con nosotros. Y especialmente me complace viendo a una persona tan joven como usted. Habíamos hablado hace un momento otras cámaras que tenía treinta y un años. Así es. Eh y dedicado involucrado al tema político. ¿Qué lo llevó a involucrarse en el tema político cuando lo normal es que un hombre en su edad normalmente está tratando de encontrar el camino que le permita abrirse paso económico en la vida? Por supuesto. Pues las circunstancias de la vida eh y también el amor por hacer eh lo que a uno le gusta que eso es lo más importante disfrutar cada momento de de su trabajo y creo que vas a coincidir conmigo. Perdón que que te hable de tú, pero yo creo que eh cuando. Vamos que los dos somos jóvenes. Sí, exactamente. La misma edad tenemos. Eh es es un tema en el que cuando uno ama lo que hace no trabaja ni un solo día de su vida. Entonces eh desde los veintitrés, veinticuatro años se me presenta la oportunidad de trabajar directamente en la formulación de un partido nuevo, el partido más nuevo en México, que es el partido Nueva Alianza, eh yo había participado ya en elecciones anteriormente con con mi padre que fue candidato alcalde de una ciudad pequeña de donde soy originario y eh estuve en iniciativa privada. Después de la universidad estuve trabajando en dos empresas, me me forjó, me formó, pero eh siempre tenía la espinita de trabajar eh con un proyecto para ayudar a mi municipio, a mi estado, y a mi país. Eso se llama el bicho político acá. Exactamente. Le picó el bichito. Exactamente. Dijo algo muy interesante hace un instante eh que cuando uno hace lo que le gusta no trabaja ni un solo día en su vida. Es real. Uno no trabaja, uno disfruta lo que hace y se convierte más en un placer que en una obligación. Exactamente. Me parece bien de que un joven esté dedicado al tema político, pero aquí vamos a los insabores de la política. Venga. Eh el haber estado en el camino de la construcción del partido le ha llevado en este momento a cómo cómo han logrado o han logrado si es que ya lo han hecho estructurarlo el partido en México, cómo lo han hecho, está bien cohesionado, eh hay disidencias, cómo manejan el tema de las disidencias. Eh es un tema que se presenta en prácticamente todos los partidos. Eh tenemos siete partidos en México. En un momento dado de la vida, México ocupó ese puesto y quizás hasta más alto todavía. Cómo está la situación interna de México, la situación económica de México, la situación en las letras de México. No nos olvidemos de que México fue la residencia de grandes de la literatura, de grandes de la política, eh de grandes disidentes de la política. Eh fue el tránsito o el centro de catapulta para el paso de Fidel a Cuba. Tantas cosas que ha tenido México de interesante. ¿Cómo usted ve el México actual? ¿Qué pasó con ese México que brindaba las grandes películas y la gran cinematografía? El gran avance del del arte en México. ¿Cómo está? Analíceme un poquito México desde su punto de vista de político joven. Pues hay un desencanto eh generalizado. Eh la descomposición de lo que llamamos el tejido social. Ya. Eh es fuerte. Eh no se ha invertido lo suficiente en cultura, en deporte, en en literatura. Eh ha habido algunas iniciativas en la Cámara de Diputados eh propiamente se cambió la el nombre de de la Comisión de Cultura y se le incluyó cinematografía para impulsar eh un poco más a a la cinematografía eh nacional. Eh otro otro tema también también importante es la literatura. No hemos tenido grandes eh escritores últimamente. Vive Gabriel García Márquez en en nuestro país. Hay cierta influencia. Acaba de morir también este este Carlos Fuentes hace un año y medio más o menos que tenía una gran influencia y tenía una gran actividad y opinión eh pública en en el país con gran influencia. Eh él dice el desinterés de los jóvenes de participar en la vida pública y en la y en su comunidad eh ha venido eh mermando un poco la la capacidad del estado de de reaccionar eh favorablemente en en ciertas iniciativas con los jóvenes ¿no? Mesías de diálogo, talleres, trabajo. Entonces eh es es importante eh retomar eh ese liderazgo que se tenía en cultura, en literatura, en eh en cine, en cine, y y este también tenemos que asumir un rol importante ahora porque esa descomposición social se se es gracias también a los cárteles, al narcotráfico, al poco interés de los jóvenes de la participación en la vida pública y eh lo que debemos incentivar ahorita es el trabajo eh el deporte y la cultura que es de los principales temas que maneja eh mi partido. En la creación de su partido usted habló hace un momento que es de tendencia o oposición o situación ideológico ideológica liberal. Así es. ¿Cómo si el liberalismo que está considerado que ya no es una tendencia eh acertada para el mundo en el tiempo actual? Dado los avances sociales, los avances eh de todo tipo. Y el liberalismo realmente encarna es un renacimiento, una transformación de la gran burguesía de principios y de fines del siglo dieciocho, diecinueve. Y el liberalismo fue solamente una transmigración de aquello, una breve modernización de aquello. Así lo conceptúan algunos ideólogos. Yo no soy experto en el tema liberal eh tengo tengo afinidad con con varias de las posturas y de las políticas públicas liberales. Lo que sí sé es que las grandes potencias mundiales como lo son Alemania, Taiwán, eh Corea, eh del sur, no del norte eh Estados Unidos, su su gran liderazgo en la eh como principales economías mundiales han sido a través del libre mercado, del fortalecimiento del marco jurídico, de achicar un poco al estado y dejar que los ciudadanos participemos libremente en en el intercambio de este de mercancía, de los tratados de libre comercio, y que intervenga lo menos posible en en las decisiones que tomamos tú y yo. Ese es el ese es el liberalismo del siglo veintiuno y del que se ha demostrado que sin tanta participación del estado hay un mayor crecimiento económico. Y lo dicen las principales potencias mundiales, ¿no? Yo, el propio Alemania, a pesar de tener una de haber surgido de una crisis tan grave y de que en el ochenta y nueve el el nueve de noviembre se se tira el muro de Berlín eh por el muro de la vergüenza eh es ahora la de las principales economías mundiales y es a través de achicar al estado y eh de libre comercio del marco jurídico responsable. Tu presencia aquí se debe a un a que la red libertad de la alianza liberal. Exacto. Está organizando unas conferencias. Así es. Eh la conferencia que vas a dar a tú que vas a dar tú hoy día ¿Sobre qué es? Es eh sobre libertad. Ya. Sobre por supuesto la la caída del muro de Berlín y sobre la importancia de la participación de la juventud en en los temas públicos que no tengan miedo que es que es importantísimo participar sea sea izquierda sea derecha sea pero necesitamos sean sean con los liberales pero necesitamos que la juventud empiece a participar y despierte y y tenga ese sentido de pertenencia con el país y de responsabilidad de llevar a cabo acciones que beneficien a su comunidad. Y que lleguen a través del diálogo encontrar un camino político cualquiera que sea. Así es. Pero con participación. Así es. El hace el día de ayer estuve en una escuela este cerca de setenta alumnos y me dio curiosidad eh preguntar eh cuántos a quienes les interesa eh la política o quisieran participar en política de setenta levantaron la mano dos eh y los dos me dieron respuestas muy concretas porque a través de la política creemos que podemos eh llevar a cabo ciertas acciones que beneficien precisamente mi entorno social y en la universidad ninguno ni un solo muchacho levantó la mano. Qué terrible. Qué terrible. Sí sí es un tema que hay que este tratar de reivindicar el rol de los políticos y y ser mejores políticos. Cambiarles la imagen a los políticos porque normalmente a todos los políticos se les ponía el mismo Inri que mejor no lo repitamos. Sí. Te agradezco mucho. Te agradezco profundamente Constantino. Te deseo la mejor de las estadías en nuestro país el poco tiempo que te resta y que visites pronto y que trates de concientizar a que la gente joven participe en política desde cualquier lado que esté. Un placer. Muchísimas gracias por la invitación. Aquí concluye nuestro programa. Agradecemos al licenciado Constantino González por haber estado con nosotros y al despedirnos les recordamos que pueden revisar nuestros programas en YouTube además de escribir sus comentarios y sugerencias en nuestra página de Facebook o en Twitter o más directamente a nuestro correo electrónico mesadanálisis arroba ucsgrtv.com. Volveremos con ustedes la próxima semana no sin antes dejarles un mensaje por la paz. Busquen la paz en ustedes, en su entorno, en sus familias, en sus pequeñas comunidades o en sus grandes comunidades y a través de la paz consigan la felicidad y prodíguenla. Será hasta otro día. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!